Vamos a realizar un trabajo abdominal donde vamos a integrar también la musculatura del hombro y del dorsal. Vas a colocar una goma que te viene del exterior y con la mano más alejada la vas a mantener arriba. Aquí, en este punto, es donde hay tensión. A partir de ahí, subimos las rodillas y la otra mano va a quedar al costado de tal manera que puedas rodar sobre él. Intentando mantener la alineación vas a girar hacia la goma, quitándole tensión y manteniendo el hombro siempre con el mismo ángulo respecto a tu torso. Y a partir de ahí, aplico fuerza en el abdomen y trabajo hasta volver a tensar la goma sin que la goma haga que mi brazo venga hacia adentro. Repites 10-12 veces de cada lado y ya lo tienes.